Por fin hemos llegado a nuestro destino, las piedras marcadas Quimbayas, el parque regional natural. Este es un lugar mítico, donde vivieron los indios putamades, familia de los Quimbayas. Eran explotadores de oro. Ellos aquí, en este lugar, hacían sus rituales. Aquí, en este lugar, ellos intercambiaban el oro, hacían sus trueques, su oro y su sal. Ellos aquí explotaban. Nunca trabajaron el oro, solamente lo explotaron. Este es nuestro destino, por fin, después de una hermosa y deliciosa aventura. Entre potreros, el río, el bosque, aves y un clima estupendo el día de hoy. Gracias, dos quebradas, por darnos este regalo. Gracias a los putamades por habernos dejado este legado. Estamos aquí, espectacular. No hay más palabras para expresar. Ya vamos a ver más, muchas más piedras, muchos más monolitos. Ya estamos haciendo el cruce para llegar. Pero hemos aquí, por fin, encontrado este tesoro maravilloso arqueológico en el municipio de Dos Quebradas. Bienvenidos.